Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga y Dios te guarde en este hermoso día. La paz de Dios con cada uno de ustedes que siempre están sintonizando, conectado a esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Esta es otra entrega de tus segmentos saliendo del anónimo. Y como siempre, traemos básica diferente, pero con esencia del Padre. Un joven que se ha puesto en la mano del Señor desde temprana edad. Dios está haciendo cosas extraordinarias en su vida, en su ministerio y aquí en República Dominicana también para el mundo. Él puede presentarse a la audiencia de Excelencia Cristiana. Dios bendiga y Dios guarde a todos los hermanos. Un placer estar aquí y compartir la bendición del Señor en este precioso momento. Pretendemos ministrar la palabra y es bueno que todos los hermanos que se conectan estén pendientes a lo que el Señor va a ministrar en este precioso momento. Mi nombre es Richard Mercedes de Paula y es un honor estar aquí y ministrar la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Y como siempre, nunca, nunca, nunca estamos solos, sino que estamos acompañados primeramente del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también tenemos un compañero aquí en la tierra y es nuestro hermano evangelista Christopher, a quien nos puede presentarse. Amén, amén. Dios le bendiga primeramente. Yo sé que el Señor va a hacer cosas grandes en este lugar. Así que conéctate a tu dispositivo que el profeta te dé una palabra revelada de parte de Dios para aquella gente que están conectadas en este momento. Profeta, fluye. Vamos en el nombre del Señor y vamos a ir al libro de Romano, capítulo 9 y versículo 14. Allí vamos a tener la palabra de Dios para la exposición de este mensaje. Romano 9, 14 y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Padre, gracias. Gracias a Dios. Tus palabras son verdad y son vida. Son lámparas a nuestros pies. Son lumbreras a nuestro camino. Te pedimos, Señor, que usted esté hablando a cada uno de los corazones. Y como siempre, toda gloria y toda honra será suya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a administrar la palabra de Dios con el tema, Tocado por su misericordia. Wow, wow. Tocado por su misericordia. Y es bueno saber que la palabra misericordia llama poderosamente la atención porque la persona entiende que quiere que siempre hagan misericordia con ellos o que alguien tenga misericordia. Pero es bueno saber que la misericordia de Dios está por encima de todas las cosas y se enseñorea del juicio, dice la Biblia. Pero a manera de introducción, yo quiero decir que en los atributos de Dios está la justicia y también está la misericordia. Amén. Pero es bueno saber que la justicia es darle a cada quien lo que le pertenece. Eso es justicia. Pero la misericordia te da lo que tú no te mereces. Por eso hoy yo quiero hablar del tema Tocado por su misericordia. Y en el texto que hemos tomado para punto de partida de este mensaje no sé si llama la atención que la Biblia encierra algo aquí donde el Señor dice yo amé a Jacob, más aborrecí a Esaúb. Y cuando nos trasladamos a esa historia nos vamos a encontrar con una situación muy conocida por la mayoría de los creyentes. Y para resumir, tenemos que hablar un poco de Jacob. Entendemos que humanamente hablando, en la vida de Jacob y su hermano Esaú, aparentemente Jacob era el malo y Esaú era el bueno. Es lo que se ve en la lectura. Ahora, cuando usted profundiza en ella, se va a dar cuenta que la voluntad de Dios estaba con Jacob. Porque la misericordia, no podemos decir que Dios es injusto, no. Sino que el texto lo revela y él dice yo me comparezco del que yo quiero. Eso se llama soberanía de Dios. Dios en su soberanía puede hacer lo que él quiere, con el que él quiere y a la hora que él quiera. Por eso yo vine a hablar de este tema hoy. Porque nosotros estamos aquí hoy por la misericordia de Dios que ha estado en nosotros. Por eso no depende, como dice la Biblia, ni del que quiere, ni tampoco del que corre. ¿Por qué? Porque hay gente que puede correr quizás más adelante que otro. Hay gente que quizás se fue primero que usted. Hay gente que se fue primero que yo. Y hay un dicho que dice que los de adelante no van lejos, pero si los de atrás corren bien. Ahora, yo puedo decir que los de adelante no van lejos si los de atrás tienen la misericordia de Dios con ellos. Aquí, la Biblia, me encanta esta lectura. Porque Jacob, yo puedo decir que él enseñó desde su niñez lo que era. Y voy a explicar por qué. ¿Por qué? Usted sabe que Jacob hizo muchas cosas para engañar a su hermano. Pero cuando el papá le da la bendición a Jacob, ¿sabe lo que dice Esaú? Cuando mi papá se muera, el consuelo mío es matar a mi hermano. Así que, aparentemente, Jacob era el malo. Pero lo que Esaú en su corazón dice, cuando se muere el papá, el consuelo mío, dale muerte a mi hermano. Ahora, Jacob, desde pequeño, enseñó lo que él iba a hacer. Que era un usurpador. Me encanta porque Dios va más allá. O sea, nunca, yo puedo decir, la madre, tal vez nunca vio en Esaú que tenía el corazón, quizá, o manifestó el asesinato. Pero dentro de su corazón ya lo tenía. Por eso hay gente que aparentan una cosa, pero realmente son otras. Por eso la misericordia de Dios va más allá. Porque hay gente que usted entiende que para esta hora quizá no podían estar en el lugar que están, portar el ministerio que tienen, estar en la iglesia que tienen, tener las bendiciones que tienen, pero la misericordia de Dios ha sido con ellos. ¡Wow! ¡Dios mío! Escuche esto, entonces. La Biblia enseña que cuando el muchacho sale, entonces Dios se le aparece. Y esto llamó mi atención, porque quizá Esaú era el bueno allá en su casa. Pero a quien Dios se le aparece, es el que la gente quizá tenía por malo. Y ahí es que se enseñorea la misericordia de Dios. Porque a lo vil, a lo menopreciado, a eso eligió Dios. Y hay en día, hay mucha gente que tienen que saber que son portadores de la misericordia de Dios. ¡Wow! 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 ¿Sabes? Una de las cosas más maravillosas que le puede pasar a un individuo es que la misericordia de Dios le caiga encima. ¡Wow! 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 Voy a repetirlo de nuevo. Una de las cosas más poderosas que le puede pasar a un individuo es que la misericordia de Dios lo alcance. ¡Sí, sí! Es que se ha tocado con la misericordia de Dios. Los hombres de la antigüedad anhelaban la misericordia de Dios. ¡Sanio! Apelaban a su misericordia. En algunos momentos nosotros vemos en la Biblia cuando los hombres dicen, Señor, si hay dado gracia delante de tus ojos. Eso se identifica como misericordia. O sea, si puedas tener misericordia de mí. Porque cuando usted apela a la misericordia de Dios, usted entiende que hay un ser sobrenatural. ¡Amén! Que puede sacarlo de cualquier circunstancia que usted esté. ¡Sí, sí! Escuche lo que pasó en Génesis. En Génesis capítulo 4, hay un evento muy conocido por la humanidad. Y el que cae y mata a su hermano. Y ustedes conocen la historia. Cuando lo matan, el Señor le está diciendo todas las cosas que le van a acontecer a causa del pecado que él ha cometido. Y él dice, Señor, es muy, 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 muy tediosa la carga que va a venir en pos de mí. Pero sí, cualquiera que me encuentre a mí, entonces me va a matar. Escuchen esto. Cuando él declara aquella palabra, llamó poderosamente mi atención. Porque él está apelando a su misericordia. Y ahí se desprende algo que ahora no me entre en detalle. Cuando él le da esta palabra, el Señor dice, es verdad. Entonces el Señor le pone una marca a Caín para que cualquiera que lo encontrase, entonces no lo pudiera matar. Y hay gente, hay gente, que hoy en día, quizá la gente dice, este tenía que estar muerto, tiene que estar 20 años en la cárcel, pero hay algo que se llama misericordia, que lo abrazó. Y cuando esa misericordia te abraza, los que te querían ver muerto, tienen que verte viviendo. Los que te querían ver caído, te tienen que ver de pieza. Y hoy yo vine a decirle a alguien que tiene que apelar a la misericordia divina del cielo. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque en la misericordia, tú puedes apelar a ella, porque cuando una persona apela, tiene que ir a un tribunal superior. Sí. Nadie puede apelar a un juez menor. Cuando un juez dicta una sentencia, solamente el que tiene un cargo mayor es que puede variar la medida. Alabado sea el Cordero de Dios. Y hoy, 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 hay gente que quizás estuvieron condenados, estuvieron una medida que le dictaron, pero hay alguien que se llama Dios, que tiene misericordia, y ellos apelaron a ese. Por eso hay gente que aunque hubieron cometido alguna falla, pero la misericordia de Dios no alcanzó. Por eso yo dije al principio, la misericordia te da lo que tú no te has ganado. Gloria a Dios para siempre. Hoy en día, hay gente quizás que se extraña de que están viendo a otros que no debieron verlo todavía. Ahora mismo, quizás que le deseaban que estuvieran en otro lugar, pero lo alcanzó la misericordia de Dios. Por eso David tenía que alabar a Dios y decir, Señor, tú has cambiado mi lamento en baile. Por eso yo te alabaré y no estaré callado. Cuando la misericordia de Dios está por encima, encima de un hombre, de una mujer, inmediatamente, hermano, esa persona cambia, esa persona se regenera, y esa persona entiende que si hoy estoy aquí, si hoy tengo mi familia, si tengo mis hijos, si hoy puedo alabar a Dios, no es por mi propia fuerza, es porque su misericordia ha estado conmigo. La palabra dice de que encontrán a una mujer en el lácteo de adulterio y decía la ley de Moisés que esa mujer tenía que apedrar, la tenía que morir. Dice que la llevan donde Jesús. Cuando la llevan donde Jesús, le están diciendo, Jesús, ¿qué haremos con esta mujer? Ellos sabían lo que decían, los mandamientos, tenía que morir en ese momento. Pero Jesús, lleno de misericordia, primeramente, y lleno de amor, el que esté digno, el que esté libre del pecado, que tire la primera piedra. Jesús está demostrando que todos somos pecadores. Y aunque nadie sepa tu pecado, Dios lo sabe. Esas palabras como que confrontó a los que estaban ahí. Dios santo. Ellos se recordaron, quizás, yo hablé mentira hoy, le falté el respeto a mi mamá. Le hablé mentira, quizás a mi profesor en la escuela. Dijeron, no, espérate, espérate. Y comenzan a irse uno a uno, porque ellos se recordaron de sus pecados. Dios santo. Si Jesús hizo misericordia con esa mujer en la antigüedad, contigo también lo puede hacer. Sí, sí es. Porque yo tengo un Dios que es misericordioso. En una ocasión, los discípulos dijeron, Señor, que descienda fuego del cielo y que lo mate a todos. Dios santo. Dios santo. Pero espérate, espérate, yo vine a buscar a los que están perdidos. Yo no vine a matarlos. Porque hay gente que no hace misericordia, pero quiere que lo hagan conmigo. Así es. Tú tienes que demostrar la misericordia que se es contigo. Porque hubo, en una ocasión, en la Biblia de que el dueño le pagó la deuda a lo que le debía. Y yo digo, no, yo te lo pagué y a ti también. Entonces, ellos también debían. Entonces, estaban condenando a aquella gente que le debían. Y entonces, tipo Dios, pero ven acá, porque yo te perdoné tu deuda, pero también misericordia. Entonces, hay gente que quiere que hagan misericordia con ellos, pero no lo demuestran. Así es. Entonces, Dios no obra así. Se tu hará para acá. Gente que estaban en la pobreza, gente que era necesitado y Dios vio puerto y tocan a esa gente. Y ahora ellos no quieren hacer misericordia con los pobres. Hijo mío, recuerda de dónde tú saliste. Da por gracia lo que por gracia tú has recibido. Si tú sigas así, el Señor te va a perder en balanza. Y para acá tú le vas a dar a Bacamá. Porque yo entiendo que la misericordia es algo que tú tienes que trabajar todos los días. Porque si tú estás vivo y amaneces todos los días, fue por la misericordia del Señor. No es que tú eres fuerte ni superma mentira. Fue porque el Señor permitió que tú nacieras y estés vivo todavía. Y yo entiendo que tú tienes que practicar la misericordia todos los días con los seres vivos. Te digo por qué venancio. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, habían dos ladrones. Sí. Había uno que estaba hablando en contra de Jesús. Tú eres un hijo de Dios. Tírate de esta cruz y salve a nosotros. Pero hubo uno que dijo, Señor, acuérdate cuando tú estés en tu reino de mí. Jesús demostró la misericordia. No es importante que era un ladrón. No es importante que mató tres personas. Jesús entendía la intención de su corazón. Y lo que tú tienes que hacer es no mirar el defecto de la persona si no mirar lo que el Señor quiere hacer con esa persona. porque hay un dato muy importante y es que la misericordia es compadecerse de alguien y es lo que el Señor viene haciendo desde el principio compadeciéndose del ser humano, del individuo. Por eso dice el texto que no depende del que quiere ni tampoco depende del que corre porque hay gente que quisiera. Mire, esto es tan poderoso que hay gente que quisiera. Tienen quizás humanamente hablando todas las herramientas sin embargo el Señor no lo aprueba. Porque lo bueno es que cuando el Señor aprueba algo es que ya el Señor manifestó su misericordia y el Señor va a atraer gente va a manifestar su misericordia. Hay gente que ahora mismo pueden estar en los barrios. Hay gente que ahora mismo pueden estar en el alcohol. Hay gente que pueden estar en la prostitución. Que pueden estar en el adulterio. Pero la misericordia de Dios no tiene límite. La misericordia de Dios llega donde los hombres no llegan. Ahí es que está el problema de la sociedad con el Dios que nosotros le servimos. ¿Sabes por qué? Porque la sociedad trata de rehabilitar a un individuo. Es más, ellos se van más lejos. Ellos dicen el que es adicto es siempre adicto. El que es la prostituta es siempre prostituta. El homosexual es siempre homosexual. Pero cuando la misericordia de Dios viene a la prostituta la cambia. Al homosexual lo cambia. Al adultero la cambia. Al drogadicto la cambia. Eso se llama misericordia. De gente que un día estuvo en el suelo y hoy lo lavó. La sangre de Cristo lo limpió. Y hoy la misericordia de Dios ha puesto una gracia ha puesto un brillo y hoy me voy más lejos. La gente que no lo quería porque hay gente que anteriormente la gente no lo quería por su casa. Cuando decía mira ahí viene fulano cierra la puerta mira por ahí va a pasar quitar la ropa de los cordeles pero cuando la misericordia de Dios le cayó yo siento a Dios cuando la misericordia de Dios le cayó encima ahora dice llámalo para que oren la casa mira mi hijo le está persiguiendo la policía busca al varón para que oren aquella mujer que la señalaba y le decía no la quiero junto con mis hijos ahora la llámen y se sierva dale un consejo se llama misericordia ay padre mi alma sabe algo la Biblia enseña que un día Jesús entró en una casa porque lo invitaron de cierto Simón Simón el fariseo se acuerdan porque él lo invita a Jesús a la casa pero la intención de él es de ver que Jesús hace y que deja de hacer como él era un fariseo que tenía cierto renombre por eso no depende del que quiere barón él invita a Jesús para que la gente diga no Jesús está en la casa de Simón sabe Jesús el hombre del momento que tiene los seguidores todo el mundo donde está de Jesús y Simón se siente en una silla y sienta Cristo al frente de él Simón está de este estilo mirando a ver que es lo que va a hacer el hombre y si Cristo llega y él le invita a pasar y están en la mesa de pronto hay una mujer pecadora dice la Biblia Dios mi alma la va la gloria de Dios la mujer pecadora se dio cuenta que Cristo estaba en la casa de Simón gloria a Dios y cuando la mujer se da cuenta llama mi atención que a ella nadie la invitó porque cuando la misericordia le dio está rodeando a alguien la gente se invita solo dice que a ella nadie la invitó se dio cuenta que estaba en casa de Simón cuando ella llega de pronto se tira los pies del maestro empieza a llorar con los cabellos si hay algo preciado que tienen las mujeres lo tengan lacio lo tengan corto lo tengan largo son su cabello y la mujer empezó a llorar tenía un fraco de perfume lo rompió y todo eso y está limpiando los pies el maestro Simón que está mirando las acciones dice no si esto fuera ni siquiera profeta oye para Simón Cristo no era ni profeta le dice si esto fuera profeta se había dado cuenta hace rato de que mujer es que le está tocando que una mujer pecadora Cristo que conoce la intención del corazón interrumpe el pensamiento de Simón y le dice Simón te quiero hacer una pregunta oye algo un acreedor es decir un prestamita tenía dos deudores uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50 y no tenía ninguno de los dos con que pagarle y le perdonó la deuda a los dos ¿cuánto crees que le amara más? Simón que era inteligente pero no era sabio él le dice yo creo que al que más se le perdonó y el Cristo le dice verdad con retituto ha contestado mira algo yo entré a tu casa tú no me diste besos pero esta mujer desde que llegó no ha dejado de besar mis pies ¿sabe algo? tú no me diste agua para lavarme era una costumbre cuando usted le invitaba Simón violó los protocolos y la mujer no dejó de lavar los pies así que Cristo dice sus muchos pecados le son perdonados y eso yo quiero hablar hoy en día que hay gente que probablemente están escuchando ahora mismo por primera vez y hay gente que entiende que los muchos pecados de ellos el Señor no los puede perdonar y yo vine a decirte que hay un elemento que cae en la voluntad de Dios llamado misericordia que te puede limpiar no importando la marca de tu pecado no importando que te señalen no importando que te reconozcan en el barrio como pecador con gloria yo vine a decirte que hay algo que se va a apoderar de ti que se llama la misericordia de Dios que te va a limpiar te va a restaurar apela a la misericordia de Dios si la misericordia de Dios te alcanza si te toca te limpia te restaura pero no solo te limpia a ti puede limpiar a tu casa puede limpiar tu familia puede penalti en torno a tus hijos yo creo que la misericordia de Dios está obrando todavía que quiere obrar al hombre ay santo gloria a Dios padre yo siento su misericordia aquí mi alma alaba la gloria de Dios hay gente varón que están careciendo de misericordia de Dios sabe por qué porque la justicia quizás lo ha golpeado la justicia terrenal lo ha golpeado y hay algo que yo tengo que declarar aquí nosotros sabemos que en esta región donde habitamos en la mayoría de los casos la justicia es parcializada y hay gente que quizás pueden estar pagando ahora mismo algo que ellos ni siquiera cometieron Dios mío mi alma alaba la gloria de Dios pero yo vine a hablarle parte de Dios hoy que va a ser tocado por la misericordia de Dios escúchame tú que está enfermo que está buscando de aquí para allá la solución a tu enfermedad hay algo que tiene Dios que se llama misericordia que te sana la gente que tiene alguien que está atado yo vine a decirte que la misericordia de Dios va a permitir que sea libre libre a partir de ahora gloria a Dios declara la misericordia de Dios en mi casa en mi familia y en mi vida tremendo misericordia misericordia el señor dijo en una ocasión misericordia quiero este detalle que mucha gente lo toma por alto es muy poderoso porque la misericordia alcanza a la gente a tal nivel ustedes se recuerdan la historia de este muchacho llamado Mefibosé ustedes se acuerdan que David han pasado muchos años y con quien David tenía un pacto era con con Jonatán la Biblia enseña que habían matado a toda la familia ustedes conocen la historia pero Mefibosé está allá en Lodebar en una tierra sin sueño en una tierra seca y árida pero hay un detalle muy importante que hay un hombre llamado Siba pero que Siba antes estaba con Mefibosé Siba antes estaba con la familia pero cuando él vio que Mefibosé ya estaba en ruina ¿sabe qué hizo? se pasó y fue al palacio y allá le tendieron la mano pero pasaron muchos años y David está en su reinado ya tranquilo David ya está reinado pero él se acuerda que él tiene un pacto con Jonatán y él se levanta ese día ay, ay, ay David se levanta esa mañana y manda a preguntarle a su consejero oye y no quedó nadie desde la casa de Saúl para yo hacer misericordia por Jonatán y le dijeron aquí hay uno que se llama Siba que es que te puede esa información lo mandaron a buscar y lo primero hay alguien y él dijo si hay uno se llama Mefibosé pero está lisiado de los pies lo primero que le está diciendo es la condición de él Siba sabe que para estar en el palacio no puede estar un agente manco no puede estar un agente inválido recuerden que cuando los reyes llevaban a los pueblos cautivos decían traigan jóvenes que sean idóneos para estar en el palacio gloria así que no podían llevar a un cualquiera para que estuviera allá no él está diciendo está en lo de Val y está lisiado y el rey dice mándenlo a buscar mi alma mi alma alaba la gloria de Dios ahora yo me imagino quizás a Mefibosé en aquella tierra venancio Mefibosé que perdió su padre perdió su abuelo perdió su tierra perdió todo cuando vio que llegó a esta caravana del reinado Mefibosé que salió ahora llegó lo que faltaba que me vinieran a buscar para matarme alabado sea el cordero de Dios llegó ahora lo que faltaba son los estos son los guardias de David que buscan esta gente Mefibosé quien soy yo te mandaron a buscar del palacio imagínense a Mefibosé temblando porque él no sabe lo que tiene el rey para él y cuando llega el rey le pregunta tú eres Mefibosé él dice soy yo a partir de ahora le hago la gloria de Dios usted se va a sentar aquí en esta mesa a partir de ahora usted va a vestir la misma ropa que viste la gente que están aquí a partir de ahora usted va a comer de la misma mesa que se come aquí a partir de ahora usted va a ser tratado como uno de los hijos del rey y hoy yo quiero decirle a mucha gente que a partir de ahora el señor viene a decirle que el que saca del lodo al oro ay padre mi alma lava la gloria de Dios misericordia misericordia se va a manifestar la misericordia de Dios mire la misericordia de Dios es tan grande yo le dije que la misericordia te da cosas que ni siquiera tú te mereces y cosas que tú ni siquiera has pedido hay un hombre voy a tratar de cerrar aquí hay un hombre un paralítico que tiene 38 años potrado Juan capítulo 5 y el paralítico está ahí acostado varón en su camilla podemos decir pero él está ahí esperando que el ángel descienda y haga el movimiento abrigirte el agua porque cuando descendía el primero que baja era sano él está acostado y Cristo llega pero cuando llega Cristo le dice quieres ser sano y él le da la respuesta me parece que era dominicano porque Cristo le pregunta a él que si quieres ser sano y él le contesta otra cosa yo no tengo quien me meta en el estanque no fue le preguntaron si tú tienes o no tienes te preguntaron tú quieres ser sano y él dice cuando el agua se agita entre tanto que yo voy bueno yo que soy paralítico el que tiene un solo ojo va primero que yo el que tiene una mano menos se va primero que yo y el señor está ahí mirando quieres ser sano no tengo quien me meta en el estanque para resumir el señor le dice levántate toma tu lecho y vete a tu casa hay un detalle muy importante él no estaba orando por ese para que el señor viniera y lo socorriera él estaba esperando meterse en el estanque ahora el señor vino personalmente y la misericordia de Dios fue tan grande que otros tuvieron que correr y zambullirse pero la misericordia de Dios le entregó el milagro en su propia mano así que yo vengo mire y esto se va más lejos gloria a Dios porque cuando el tipo está sano los que estaban ahí mirándolo 38 años le dijeron mira tú no puedes llevar ese lecho no no y él dijo bueno yo le voy a decir algo a ustedes yo tenía 38 años hay acotado pero el que a mí me sanó me dijo levántate toma tu lecho y vete para tu casa y hoy yo tengo que decirle a ustedes si la misericordia de Dios lo tocó regocíjate y canta porque mucho tiempo estuviste esperando quizás que alguien te diera una mano pero el hacedor de maravilla fue el único gloria tú sabes algo hay un ciego un ciego de nacimiento y el señor hace algo no usual que un coge lodo lo sana le envía el tanque y cuando está sano hay un temblor en la familia porque Cristo lo sana él no sabe quién es y entonces los fariseos porque siempre hay un grupo que ni lava ni presta la batea siempre hay un detalle que hay gente varón por eso me encanta la misericordia de Dios porque hay gente varón que no te bendice y cuando Dios te bendice te señala hay gente que no obra a favor tuya pero cuando la misericordia de Dios te alcanza ellos se molestan con eso gloria a Dios así que el señor lo sana y la gente empieza a decirle cómo fuiste sano y él dice viene un hombre en todo lo de los ojos me envió me lavó yo quedé sano tú con los no, no lo conozco sabes ese hombre nosotros no sabemos de dónde viene y él le dice esto me encantó esto es lo grave le dice el que era ciego que ustedes no sepan de dónde viene pero a mí me la pio los ojos tremendo 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 lo que soltó este hombre de verdad la misericordia de Dios es demasiada extensa poderosa por eso la palabra de Dios dice que su misericordia son nuevas cada mañana pecaste hoy ten por seguro que hay una misericordia de Dios que está ahí no te estoy dando licencia para que peque pero si pecaste ten por seguro de que hay un abogado que va a limpiar tu pecado hay uno que murió en la cruz que no vino a tapar tu pecado sino que vino a quitarlo por eso Bartimeo cuando clamó a Cristo dijo Jesús hijo de David ten misericordia de mí el mismo David también hizo misericordia a Mefibosé muchos de los reyes en aquellos tiempos cuando sabía que quedaba alguien lo mandaban a matar porque era una amenaza para su reino pero David no lo mandó a matar sino que David lo puso en el lugar donde él una vez estaba porque él era de reinado la misericordia te viene a restituir el lugar donde tú nunca pensaste que iba a volver a estar pero Cristo te dice hoy te restituyo hoy te entrego lo que te pertenece ten por seguro que la misericordia de Dios alcanzará tu vida tu familia tu ministerio todo lo que tú eres pero lo más poderoso es que tu alma se salve en el nombre de Jesús esta fue otra entrega de tu plataforma excelencia cristiana televisión segmento saliendo del anonimato no te olvides activar la campanita suscribirte y dejar aquí en la caja de comentarios Cristo hizo misericordia por mí chalo excelencia cristiana televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes excelencia cristiana televisión esta es tu plataforma esta es tu plataforma